Criterios Una entrevista de Mix de Medios Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones Criterios Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios En este 17 de octubre, qué gusto que usted nos pueda estar acompañando en esta noche para poder analizar Esos temas tan importantes que están aconteciendo a nivel nacional Como ustedes saben, día con día nos acercamos a ese punto clave, ese punto en que se realizan las elecciones Y nosotros tenemos que revisar paso a paso cómo se está llevando a cabo el proceso Se ha cambiado la calendarización ¿Qué ocurre con la campaña electoral? Es la campaña más árida que se ha visto en muchísimo tiempo ¿Cómo están nuestros hermanos en el extranjero? ¿Están listos para votar? ¿Listos para usar el voto electrónico presencial y el voto por internet? Bueno, eso es más, lo estaríamos analizando esta noche con nuestro invitado estelar Estamos hablando del ilustrísimo magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana ¿Qué tal magistrado? Muy buenas noches Fernando, buenas noches Agradecer a Mix de Medios Agape TV Canal 8 A su programa Criterios por darme la oportunidad de poder compartir con los televidentes de este prestigioso programa Qué gusto que usted nos puede estar acompañando porque sabemos que es la persona adecuada e indicada Para aclararnos todas esas dudas respecto al camino hacia los comicios del 2024 Así que vamos entrando en materia con respecto a la calendarización ¿Se está cumpliendo cada uno de los puntos, cada uno de los días? ¿Hay algo que se ha cambiado, algo que se ha modificado? Bueno, empecemos con criterios Por favor, magistrado Gracias nuevamente, buenas noches Fernando, realmente nosotros como Tribunal Supremo Electoral Previo al inicio de un proceso electoral como el que estamos viviendo en este momento Nosotros elaboramos un plan general de elecciones y un calendario electoral De acuerdo a los plazos y a los parámetros que para tal efecto establece Tanto el Código Electoral como la misma ley de partidos políticos Sumado a ello, Fernando, posterior a la elaboración de estos planes a los que me he referido anteriormente La Honorable Asamblea Legislativa aprueba una legislación para la implementación del voto desde el exterior Eso obviamente llevó al Tribunal Supremo Electoral a elaborar también un plan general de elecciones Y un calendario electoral para voto desde el exterior En razón de que son sistemas totalmente diferentes La forma en que se va a votar desde el exterior Y la forma como tradicionalmente lo hemos realizado en el país En esos términos pues como Tribunal Supremo Electoral somos optimistas Vamos trabajando, logrando todos aquellos objetivos que nos hemos trazado Tanto como en el plagel como en el calendario electoral a lo que me he referido anteriormente Y muy optimista pues de este proceso electoral que vamos cumpliendo las expectativas que nos hemos trazado Los partidos han ido cumpliendo, por ejemplo, están cumpliendo con las fechas en que se están tratando de inscribir Están cumpliendo con los documentos que el Tribunal Supremo establece para su debida inscripción Recuerdas el día 6 de septiembre el Tribunal Supremo Electoral a través de una cadena nacional Oficialmente llamó a la FAT de la Nación a que iniciaba de forma oficial el proceso electoral Y al día 7 de septiembre los partidos políticos estaban habilitados para la presentación de toda la documentación De los candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa Diputados al Parlamento Centroamericano y sus respectivas fórmulas presidenciales Compartirle que y a partir del día 16 de octubre al 23 de noviembre Los partidos políticos también están habilitados para presentar sus respectivas planillas para los diferentes consejos municipales Pero volviendo al tema, en el caso de los diputados a la Asamblea Legislativa Al Parlamento Centroamericano y Presidencia de la República Los partidos políticos estaban habilitados ya a partir del 7 de septiembre para presentar su respectiva documentación Plazo que vence el 26 de octubre del presente año Es decir, que los partidos políticos tienen hasta el 26 de octubre a las 12 de la noche Para presentar sus respectivas planillas y sus respectivas fórmulas presidenciales Nosotros como Tribunal Supremo Electoral hemos recibido algunas solicitudes de inscripción de formas presidenciales Y también de algunos candidatos a diputados por parte de los 13 partidos que legalmente están habilitados Para poder participar en este proceso electoral Quiero compartirle que el día 7 de septiembre ya el partido FMLN presentó su solicitud para su forma presidencial A efecto de que sea inscrito por el Tribunal Supremo Electoral El 21 de septiembre el partido País o Pais cualquier forma que se le denomine Presentó también al Tribunal Supremo Electoral su solicitud para la inscripción de su respectiva fórmula presidencial Y el 9 de octubre el partido Arena presentó también su solicitud de forma oficial Quiero decirle que en el caso del partido Arena fue hasta el día miércoles de la semana recién pasada Que el Tribunal Supremo Electoral conoció de manera oficial ya el colegiado La solicitud que había presentado el referido partido Esta se traslada a la unidad correspondiente para verificar que cumpla con todos los requisitos Creería yo que el día de mañana que nos vamos a reunir ya se nos va a presentar el dictamen En qué condiciones si se cumplió o no se ha cumplido con todos los requisitos de ley Digo esto porque en el caso del partido FMLN y en el caso del partido País Efectivamente luego que se analizó toda la documentación que estos presentaron para efectos de inscripción Efectivamente se pudo constatar de que faltaban algunos requisitos que no se habían cumplido Requisitos que previamente establece el código electoral en particular Y obviamente se le hizo una prevención al partido FMLN a efecto de que se evacuara dentro del plazo Que en la misma resolución se dejó establecido similar en el caso del partido País Estamos a la espera de que se evacúe, de que se cumplan con todos esos requisitos Para continuar con el proceso de inscripción de sus respectivos A ver, a ver, en tanto no llegue el 26 de octubre Los partidos políticos tienen la potestad de terminar de arreglar su documentación a pesar de ya haberla entregado Y ustedes decirle, mire, pero le falta esto, esto no cumple con el requisito Se lo regreso, arréglelo y lo vuelvo a entregar mientras haya tiempo La ley le establece para la presentación de documentos Es más, como el código dice que es hasta el 26 de octubre Usted puede presentarla el 26 de octubre Y está cumpliendo con el plazo que parece que establece la ley Si hubiera alguna prevención, perfectamente la podemos hacer el 27, el 28 de octubre Porque ellos cumplen con el requisito de presentarla dentro del plazo establecido En esas condiciones, pues, nosotros hemos hecho esa prevención a los partidos que me he referido anteriormente En razón, pues, que el día siguiente, al día siguiente habilitado para ya presentar la solicitud Ellos hicieron uso de ese derecho En el caso de los diputados, quiero compartirle, Fernando De que algunos partidos ya las están presentando No están presentando las planillas totales Sino que las están haciendo por departamento Es decir, cada uno de los partidos políticos Tiene el derecho de poderlo hacer de la forma que estime conveniente Obviamente dentro de los plazos a los que me he referido anteriormente Es decir, entre el 7 de septiembre y el 26 de octubre Que tienen el plazo para poder presentar las diferentes planillas En el caso de los diputados En la forma que estos lo estimen conveniente Ahora también, creo que aquí más o menos me puede aclarar la situación Que muchos hablan respecto al presidente de la república Pero mire, entonces, cuándo es que él va a presentar la renuncia a la presidencia O cuándo es que él se va a inscribir Ya por el momento me está estableciendo El presidente tiene hasta el 26 de octubre Para presentar sus documentos Al menos por ahorita eso es lo que me ha aclarado Efectivamente, yo Fernando hago énfasis en que La inscripción de cualquier candidato Es un trámite normal Nosotros estamos a la espera Que el resto de los 10 partidos Que aún no lo han hecho Presente en sus respectivas fórmulas Y en esos términos pues hay que esperar Si en caso el presidente de la república En qué momento él va a decidir inscribirse Pero son situaciones que se van a ir valorando En el procedimiento O en los plazos que previamente Cada uno de los partidos lo estime conveniente Ok, pero solo para ya irse Para cerrar este bloque Pero no hay ningún código O alguna ley o artículo Que le diga que el presidente No puede presentar algún documento Siendo presidente Es decir, en este plazo Él puede seguir siendo presidente Y presentar la documentación En el caso que usted me plantea El ciudadano presidente Momento en que se llegue a inscribir Al Tribunal Supremo Electoral Va a llegar en su calidad de candidato No llega en calidad de presidente De la república, verdad Llegará en su calidad de candidato Como el resto de los 12 candidatos De los siguientes partidos políticos Si así estiman conveniente participar Y en esos términos Como Tribunal Supremo Electoral Se recibirá toda la información Toda la documentación Para ser analizada como Tribunal Supremo Electoral Quiero compartirle, Fernando De que en periodos anteriores Cada uno Porque en el caso De los candidatos A presidentes de la república El código expresamente Le obliga A que Su presentación Tiene que ser personal Al Tribunal Supremo Electoral Distinto en el caso De los diputados De los consejos municipales Que pueden serlo a través De sus representantes legales En el caso de las fórmulas presidenciales Es de carácter Personal Que se lleve Como le decía anteriormente En periodos anteriores Llegaban los candidatos A la secretaría Y ahí se les recibía La documentación Hoy nosotros Le hemos querido dar Una solemnidad A la presentación De esta documentación Es recibido En el salón Donde nos reunimos El organismo colegiado Estamos presentes Todos los magistrados Y se les recibe De manera oficial La documentación Porque creemos nosotros Que es importante Darle solemnidad A este proceso En esos términos Pues están ellos Todavía dentro del plazo Para presentar esta solicitud Y el Tribunal Supremo Electoral Pues atento A que se le dé cumplimiento A estos plazos Que me refiero Totalmente Ahora bien ¿Cómo ha cambiado El Tribunal Supremo Electoral O cómo ha cambiado Su trabajo Con respecto A la cantidad de funcionarios Que se modificó En los últimos meses? Eso Tras la pausa Comercial Regresamos con criterios Nuestro compromiso Nuestra pasión Son algunas de las cosas Que nos caracterizan Como salvadoreños Farmacia La Buena La farmacia de todos Muchísimas gracias por continuar Con nosotros Y es que es necesario Analizar Qué tanto ha cambiado La situación Del Tribunal Supremo Electoral Con respecto A la reducción De municipalidades Y a la reducción De diputados Es que el trabajo Es mayor El trabajo Es más complejo Ha costado reorganizarse En comparativa Con años anteriores Por favor Magistrado Activamente Nosotros Fernando Desde el punto de vista Práctico Para el Tribunal Supremo Electoral La reducción De la elección De funcionarios Facilita más El trabajo De los Del Tribunal Supremo Electoral Obviamente De que No voy a entrar A hacer una valoración Política Sobre la conveniencia O no De haber Que se redujo El número De funcionarios Si creo Que es bien importante Compartir con la población De que Antes de la reforma Se elegía Fernando 3.206 funcionarios Es decir Usted elegía 84 diputados Hoy solo va a elegir 60 Elegía 262 Alcaldes Hoy solo va a elegir 44 Elegía 262 Síndicos Hoy solo va a elegir 44 Y sucesivamente El número De miembros De consejos Municipales Hay una reducción De 2.584 Funcionarios A los que Originalmente Se elegía Para el año 2024 Solo vamos a elegir 622 Funcionarios Es decir Presidente Y vicepresidente De la república 60 diputados Propietarios 60 suplentes 44 Síndicos 44 Alcaldes Y sus respectivos Consejos Municipales Y nuestra Representación De 20 diputados Propietarios Y 20 diputados Suplentes Al parlamento Centroamericano Le hace un total De 622 Funcionarios El día de ayer Por ejemplo Nosotros Juramentamos A las juntas Electorales Departamentales Se juramentaron 70 Porque son 70 miembros 70 miembros Propietarios Y 70 Suplentes Ellos Juramentaban Juramentan A los miembros De las juntas Electorales Municipales Que ahora Solo van a ser 44 Las juntas Electorales Municipales También las que Se van a Crear Se van a Constituir Ya no van a ser Los 262 En esos términos Para el mismo Tribunal Supremo Electoral Es más práctico Nosotros lo hemos Expresado Obviamente Que el trabajo Que van a realizar Las juntas Electorales Municipales A estas Si se les va A duplicar El trabajo Pero como Tribunal Supremo Electoral Nosotros también Ya estamos Tomando cartas En el asunto Estamos tomando Todas las precauciones Que para tal Efecto establece Y poderle facilitar Todo aquel personal Que estas van a Requerir Para Como reitero Facilitarles El trabajo Son situaciones Que obviamente De que a nosotros De alguna u otra Manera Si nos facilita El trabajo Y esperaríamos Pues cumplir Con todos esos Cometidos Y todo ese esfuerzo Que como institución Estamos realizando Entiendo que hace unos días Se hizo El sorteo Usted me aclarara De las juntas De vigilancia ¿No? Se hizo Se hizo El sorteo De los miembros De las juntas Receptoras Que van a conformar Las juntas Receptoras De voto ¿Cómo se llevó a cabo? Esta se llevó a cabo A través De un evento Público Que el Tribunal Supremo Electoral En el cual Invitamos a los Diferentes medios De comunicación ¿Por qué razón? Cada una De las juntas Receptoras De voto Está conformada Por cinco miembros La ley le dice Que los primeros Cuatro lugares Le corresponde Al partido Que sacaron En el orden El primero El segundo El tercero Y el cuarto lugar Y que una quinta Posición Como son cinco Los que conforman Las juntas Receptoras De voto Se rifa Entre el resto De los partidos Políticos Que van a participar En el evento Electoral Ante ello Nosotros rifamos Esa quinta Posición Entre los Nueve partidos Restantes En razón De que Los primeros Cuatro Por ley Ya están Reservados Para los Cuatro partidos Que obtuvieron El mayor Número de votos En la última Elección Es decir En el año 2021 Sumado a ello A través De una Resolución Que emitió La sala De lo Constitucional Creo que Da por el Año 2014 Determinó Que los Miembros Que conformaban Las juntas Receptoras De voto No deberían De pertenecer A partido Político Alguno Es decir No deberían De aparecer En el padrón De afiliados Que tiene cada Uno de los Partidos Políticos Y en ese Mismo evento También En cumplimiento A esa Resolución Y que Se plasmó En el Código Electoral También Se hizo La confrontación Del número De afiliados Que tiene Cada uno De los Partidos Con la Nómina Que estaban Presentando A efecto De confrontar De que las Personas Que estaban Proponiendo No se Encontraban En el padrón Electoral De cada uno De los Partidos Políticos A efecto De respetar La resolución Que en aquel Emitió La Sala Con el Tema De la Ciudadanización De los Miembros Que conforman Los organismos Temporales Electorales Fue un Acto Casi Estuvimos Todo el Día Trabajando En eso Porque se Imaginará Usted Ir Verificando Cada uno De los Son casi 84 mil Miembros Los que conforman Las juntas Receptoras De votos Y ir Verificando Que cada uno De estos No tenga Afiliación Política Pero afortunadamente Fueron Muy pocos Los que Hubieron Inconsistencia En el cual Sí aparecía Y eso se Dejaron Fuera Y los Partidos Políticos Tenían El derecho De hacer Las Sustituciones De efectiva Ya ese Evento Fue muy Exitoso Ya fue Cumplido Dentro del Calendario Electoral Que estaba Establecido Ya ayer Se realizó El tema De las Juntas Electorales Departamentales Y así Sucesivamente Vamos cumpliendo Con todos Los procedimientos Que para tal Efecto Están establecidos En el Calendario Electoral No puedo Dejar de Mencionar La situación De los Organismos Internacionales Que deben Estar Debidamente Acreditados Porque Muchos Han dicho Miren Pero es Que la Próxima Bueno Especialmente De la oposición Han dicho Miren Que la próxima Elección Va a ser Un tanto Turbulenta Pero también Se quiere Aclarar Que los Organismos Internacionales Están Bastante Interesados En tratar De observar De ser Observadores De una De las Fiestas Cívicas Más Importantes Que tiene El País Entonces Los Organismos Internacionales Ya están Intentando Acreditarse Ante el Tribunal Supremo Electoral Para ser Partícipes De esa Fiesta Electoral Por favor Magistrado Nosotros Efectivamente Lo hemos Expresado Públicamente Que los Principales Interesados En que Este Proceso Electoral No solo Interesados Obligados A que Este Proceso Electoral Se Cumpla Con Todas Las Exigencias Que la Ley Establece Hemos Considerado Conveniente Sostener Todos Los Contactos Necesarios Para Que Organismos Internacionales Personas Naturales Digamos Congresistas De cualquier Lugar del Mundo Interesados En venir A verificar El Trabajo O El Proceso Electoral Que El Tribunal Supremo Electoral Está Realizando Nosotros Hemos Expresado Nuestra Disposición De Estar Abiertos A que Se Verifique Ese Proceso Electoral Quiero Decirle Que Con Mucha Satisfacción Fuimos Una Delegación De Magistrados A visitar Al Secretario General De La OEA Luis San Mauro Le presentamos La invitación Para que Él Delegue A una Representación De la OEA Para que Venga No solo El día De las Elecciones Sino Que Vengan A verificar El antes El durante Y el después Del proceso Electoral Afortunadamente Él Muy anuente Ocho días Después A través De la Cancillería Informó Al gobierno De la República Que La OEA Va a Participar A verificar Este Proceso Electoral Se le Otra Delegación De Magistrados Fuimos A la Embajada De la Unión Europea Acreditada En el País Hemos Entregado Una Carta A su Embajador Invitando También A la Unión Europea A que Nombre Una Delegación Para que Verifique El proceso De Transparencia Con la Que Se Está Manejando Este Proceso Electoral Creo De Que También Hemos Invitado A CEPAL Que Es el Centro De Asesoría Y Promoción Electoral Esta Es una Institución De Mucho Prestigio A Nivel Internacional El Consejo De Expertos Electorales De Latinoamérica También Hemos Invitado A sus Representantes La Fundación Internacional Para Sistemas Electorales AIFES Es una Institución Especialista En Derecho Electoral Nos Está Dando Mucho Apoyo Técnico Al Tribunal Supremo Electoral El PNUD También Le Hemos Remitido Para que Nombre A su Delegación UNIORE Que Es la Unión Interamericana De Organismos Electorales Donde Está Aglutinado Todos Los Autoridades Electorales De Cada Uno De Los Países A Nivel De Latino América Y El Caribe En Esos Términos Nosotros Estamos Dando Muestras De Apertura Pero Más Que Eso Fernando Creo Que El Papel Que Va A jugar La Junta De Vigilancia Que Está Representada Por Los Miembros De Los Partidos Políticos Están Obligadas También A Verificar El Trabajo Que Auditar El Trabajo Que Como Tribunal Supremo Electoral Encontramos Realizando En El Caso Del Voto Del Exterior Que Ha Sido Un Poco Compleja Ha Sido Un Poco Cuestionado La Transparencia Con Que Se Puede Manejar Eso Quiero Compartir Con Los Televidentes De Que De Acuerdo A Ley El Tribunal Supremo Electoral Está En La Obligación De Contratar A Una Empresa Que Va Auditar A La Empresa Que Va Implementar El Voto Desde El Exterior Es decir Nosotros Siguiendo Con Todos Los Procedimientos Legales Se Contrató A La Empresa Indra Para Que Esta Implemente El Voto Desde El Exterior Pero También La Ley Dice Que Va A Contratar A Otra Empresa Para Que Audite El Trabajo Que Está Realizando En Este Caso La Empresa Indra Ya Se Contrató A Empresa Pero Nosotros No Nos Quedamos Hasta Ahí En Aras De La Transparencia Hicimos Los Contactos Necesarios Para Que El Instituto Tecnológico De Monterrey También Usted Comprenderá Y sabrá El Prestigio Que Esta Institución Tiene No Solo A Nivel De Latinoamérica Sino A Nivel Mundial También Nos Va A Dar Una Cooperación Y Digo Que Es Una Cooperación Porque Se Está Haciendo Un pago Simbólico Si usted Quiere Entendería Que anda Por los 250 mil Dólares Que va A cobrar Principalmente Por Los Peajes De Las Personas Que Van A Visitar El País El Pago De Hoteles El Pago De Alimentación En Esos Términos Nosotros Estamos Dando Muestras De Transparencia De Este Proceso Electoral Y Como Yo Fernando Siempre Expreso De Que Este Evento Electoral No Es Del Tribunal Supremo Electoral El Tribunal Supremo Electoral Organiza Este Evento Electoral Todos Los Salvadoreños Estamos En La Obligación De Inmiscuirnos En Este Proceso Electoral De Verificar La Transparencia Con Que Se Está Trabajando Con La Transparencia Que Se Está Preparando Este Proceso Electoral Porque La Reunión Que Teníamos Con El Secretario General Nos Decía Mire Es Que Para Un Tribunal Supremo Electoral No Es Fácil Este Tipo De Situación Lamentablemente Este Tipo De Eventos No Es Como Un Partido De Fútbol Que Existe La Posibilidad Del Empate Aquí Siempre Va Haber Un Ganador Y Va Haber Un Perdedor Y En algún Momento Siempre Hay Algunos Señalamientos Hacia Los Organismos Electorales Pero Nosotros Estamos Trabajando Con Todo El Esmero Con Toda La Responsabilidad Pero Principalmente Apegado A Los Procedimientos Que Para Tal Efecto Establece La Ley Y Somos Muy Optimistas Que La situación Va Marchando Dentro De Las Proyecciones Que Nosotros Nos hemos Proyectado Y Es Muy Importante Saberlo Al Igual Que Analizar Cómo Está Caminando El Voto Electrónico Presencial Y El Voto Por Internet Pausa Comercial Regresamos Tal Como Cerramos El Bloque Anterior Es Necesario Analizar Cómo Va Caminando El Voto Electrónico Presencial Y El Voto A Través De Internet Es Que Hay Una Gran Cantidad De Salvadoreños Que Viven En El Extranjero Que Están Dispuestos A Votar Que Ya Entienden Cómo Se Está Llevando A Cabo El Procedimiento Cómo Es Que Va A Funcionar Ya Se Están Comenzando A Familiarizar Con El Sistema Por favor Magistrado El Padrón Electoral Que Hasta Este Día Tenemos Asciende A Un Monto De 6 Millones 196 Mil Dos 413 salvadoreños Solo aquí en el No Es el General Es el total De salvadoreños Que vamos a estar Habilitados Para Ejercer El Sufragio Tanto En las Elecciones Del 4 De Enero Como Las Perdón 4 De Febrero Como El 3 De Marzo Del Año 2024 De Estos Decirle Fernando Que En el Territorio Nacional Estamos Habilitados Para Votar 5 Millones 492 Mil 444 Salvadoreños Y Voto En el Exterior 703 Mil 769 Salvadoreños Esto Es Importante También Aclarar Que Esto Está Sujeto A Una Variación En el Sentido Que Si bien Es cierto El Padrón Electoral Para El Voto Nacional Ya Está Cerrado A Través De Una Reforma Que La Asamblea Legislativa Emitió Para Voto Desde El Exterior Estos Tienen Hasta El 5 De Noviembre Todavía Está Abierto El Registro Electoral Para Nuestros Compatriotas En El Exterior Yo Creo Que Es Importante Que De Estos De Este Total De 703 769 Compatriotas Que Residen En El Exterior 685 580 Radican En Los Estados Unidos Es decir Que Del 100% Del Padrón Electoral De De Voto De Exterior Aproximadamente El 97% Radica En Los Estados Unidos Posteriormente Tenemos Canadá Que Tiene 5.575 Salvadoreños Ya Habilitados Para Votar En El Caso De Italia Hay 6.092 En España Tenemos 2.311 En México 840 Y Así Sucesivamente Se Va Distribuyendo En Diferentes Países Del Mundo Como Voto Desde El Exterior Va A Existir A Través De Voto Por Internet Y Voto Electrónico Presencial Decirle Que Según Los Datos Que Nosotros Tenemos El 80% De Salvadoreños Que Residen En El Exterior Van A Votar A Través De El Voto Por Internet Y El 20% Va A Votar Por La Vía Electrónico Presencial Si Nos puede Recordar Cuáles Son Las Diferencias Sustanciales Magistrado Para Saber Si Usted Está En Extranjero ¿Cómo Puede Saber Si Prefiere La Modalidad En Internet O La Modalidad Electrónica En Este Caso No Puede Escoger No Puede Escoger Porque La Ley Le Dice A Usted Los Dos Sistemas De Votación Que Hay Desde El Exterior Y Le Dicen Que Si Un Salvadoreño Radica Radica El Exterior Y Yo Pongo Un Ejemplo Si Una Persona Radica En Los Ángeles Y Esta Persona Tiene Su Documento Único Identidad Vigente O Vencido Y Con Dirección En El Exterior Esta Persona Solo Va A Votar A Través Del Internet Es decir Y Reitero Que La Persona Que Radica En El Exterior Y Que Su Dirección En El Documento Único Identidad Vigente O Vencido Tiene Dirección En El Exterior El Está Obligado A Votar Única Y Exclusivamente Por Internet Con Dos Peculiaridades Más El Va A Poder Votar Un Mes Antes De Las Elecciones Incluyendo El Mismo Día De Las Elecciones Y Para La Elección De Diputados A La Asamblea Legislativa Los Salvadoreños Que Voten Desde El Exterior Por La Vía De Internet Para La Elección De Diputados Ese Voto Viene Para Los Diputados De La Circunscripción Del Departamento De San Salvador Eso Es Importante Y Solo Van A Poder Votar Conduy Los Vigente Vigente Con Pasaporte Vencido Ellos Van A Ir A Un Centro De Votación Que Para Tal Efecto Va A Habilitar El Tribunal Supremo Electoral Decirle Que A Este Día Nosotros Hemos Habilitado 81 Centros De Votación Hemos Identificado Que Son Necesarios Instruirlos De Los Cuales 42 Centros De Votación Estarán En Estados Unidos Y El Resto Diseminado En Diferentes Partes Del Mundo Cuando La Persona Quienes Son Las Personas Que Van A Votar Por Electrónico Presencial Aquellos Salvadoreños Que Tengan Documento Único Identidad Vigente O Vencido Pasaporte Vigente O Vencido Pero Que Su Dirección La Tienen En El País Ellos Van A Tener Que Acudir A Estos Centros De Votación Y Van A Poder Votar Solo El Día De La Elección Ellos Van A Votar Es decir Para La Elección De Diputados A Asamblea Legislativa Y Presidente De La República Que Va A Ser El 4 De Febrero Solo Van A Votar Ese Día 4 De Febrero Y El Voto Que Ellos Emitan Para La Elección A Diputados Ese Voto Viene Para La Circunscripción De Donde Ellos Tengan La Dirección Es decir Con El Mismo Ejemplo Don Juan Pérez Vive en Los Ángeles Tiene Su Documento Único De Identidad Pero El Documento Único De Identidad Dice Que Su Dirección Es Nueva Concepción El Va A Votar A Ese Centro De Votación Para La Elección De Presidente No Hay Problema Porque Solo Como Es Un Candidato Una sola Circunscripción Pero En El Ejemplo Que Le Pongo Del Caso De Esta Persona Que Era De Nueva Concepción El Voto Que Él Emita Para La Elección De Diputados Va A Venir Para La Elección Del Diputado De La Circunscripción Del Departamento De Chalatenango Con El Ejemplo Que Yo Le Estoy Planteando Es Una Situación Un Poco Compleja Yo Siempre He Expresado Fernando Que Para El Tribunal Supremo Electoral Las Elecciones Del 2021 Su Desafío Fue El Voto Electrónico Nacional Hoy En Las Elecciones Del 2024 Para El Tribunal Supremo Electoral Su Desafío Será El Éxito En La Implementación Del Voto Desde El Exterior Es Una Situación Muy Compleja Tristemente Ecuador Acaba De Tener Problemas Para La Implementación De Voto Desde El Exterior Todas Esas Situaciones Nosotros Estamos Tomando Nota Porque Creemos Que Es Muy Importante Nosotros Queremos Ser También Ir A La Vanguardia En Materia De Voto Desde El Exterior Y Precisamente Estamos Trabajando Para Lograr Ese Objetivo Ahora Nada Más Para Resumir Si Usted Se Encuentra En El Exterior Si Su Dirección Es La Del País Extranjero Usted Vota Únicamente Entonces Usted Puede Votar Por Los Diputados Del Departamento Al Que Inicialmente Es Correcto Eso Es En Resumida Cuenta Ok Entonces Solo Para También Resumir Es El 80% El Que Está Habilitado Para Votar A Través Del Internet Según Los Datos Que Nosotros Tenemos El 80% De Estos 703 769 Salvadoreños Que Tenemos Registrados En El Exterior De Estos El 80% Tienen Su Documento Con Dirección En El Exterior Y Por Consiguiente Van A Tener El Derecho A Votar Por La Vía De Internet Y Solo El 20% Tienen Documentos Con Residencia En El Territorio Nacional Y Ellos Van A Votar En Un Centro De Votación Que Para Tal efecto Va A Habilitar El Tribunal Supremo Electoral Y Esto es Sumamente Importante Saberlo Para Que La Elección Pueda Ser Más Transparente Y Usted No Tenga Tantos Problemas A La Hora De Ir A Votar Pausa Y Regresamos Muchísimas Gracias por Continuar Con Nosotros Aquí En Criterios Y Es Que Otro De Los Puntos A Analizar Es La Apertura De La Campaña Electoral Presidencial Específicamente Hay Diferentes Comentarios Hay Diferentes Reacciones En Las Redes Sociales En La Misma Ciudadanía ¿Por Que? Porque Uno De Nuestros Analistas Por Ejemplo Recorrente Los Días Viernes Mencionó Que Es La Campaña Más Árida Que Ha Podido Observar Incluso Se Remontaba A La Década De Los Setentas Donde Dice Mire Pero Allá Solo Había Un Solo Candidato Y Aún Así Celebró Por Todo Lo Grande La Apertura De La Campaña Electoral Pero ¿Qué Es Ya Comenzó Por Favor Nosotros Fernando De Acuerdo Al Código Electoral Los Partidos Políticos Tienen Derecho Para Presentar A La Población Sus Diferentes Planes De Gobierno En Esos Términos Para La Elección Para La Propaganda De La Elección De Los Candidatos A Presidentes De La República Los Partidos Políticos Cuentan Con Cuatro Meses Para Poder Presentar Estos Programas De Gobierno Que En Caso De Ganar La Presidencia Implementarían En Favor De La Población En El Caso De Los Diputados Son Dos Meses Y En El Caso De Los Consejos Municipales Es Un Meso Efectivamente A partir Del 3 De Octubre Del presente Año Ya Los Partidos Políticos Estaban Habilitados Para Poder Realizar Campaña Legalmente Y Obviamente Cumpliendo Con Todos Los Requisitos Y El Respeto Que Para Tal Efecto Establece La Ley Y Efectivamente Nosotros Hemos Estado Atentos No Hemos Visto En Los Diferentes Medios De Comunicación Como Tradicionalmente Se Ha Visto De Que Es Dando El Banderillazo De Salida Hay Unas Campañas De Propaganda Masiva De Los Partidos Políticos En Este Caso No Se Ha Visto Esta Situación Creo Que Serán Ya Los Partidos Los Que Pueden Dar Las Explicaciones Sobre Ese Tema Nosotros Como Árbitro Pues Trece Partidos Políticos Habilitados Para Realizar Campaña Van A Hacerlo De Acuerdo Al Respeto Que Para Tal Efecto Establecen Las Leyes Electorales Magistrado Nosotros Nunca Estamos Exentos De Algún Tipo De Polémica Respecto A Lo Que Es La Campaña Adelantada Entonces Primero Recordar Dos Cosas Que Es Lo Que Se Va A Definir Como Campaña Adelantada Número Uno Y Número Dos Si Hasta La Fecha Ya Ha Habido Alguna Denuncia Por Algún Partido O Candidato En Este Caso Sería Candidatos A Diputados No A Presidente Lo Que Todavía No Están Habilitados Para Hacer Campaña Pero Que Ya Esté Comenzando Hacer Campaña De Alguna Manera Primero Magistrado Nosotros Como Tribunal Supremo Electoral Contradictorio De Que Antes Que Se Habilitara El Perío Para Hacer Campaña Detectamos Algunos Spot Publicitarios Que Se Estaban Realizando En Diferentes Medios De Comunicación O Redes Sociales Y Que Nuestras Diferentes Unidades En El Tribunal Identificaron Que Podía Existir Posible Campaña Adelantada Y Solicitudes Que Han Presentado También Algunos Ciudadanos Solicitando Al Tribunal Supremo Electoral Que Se Sancione A Por Considerar Que Se Estaba Haciendo Campaña Adelantada Son Aproximadamente Entre 20 Y 25 Casos Que Los Estamos Analizando Fernando A veces Hay Algunos Señalamientos Al Tribunal Supremo Electoral De Que No Actúa De Inmediato Nosotros Tenemos Lo Más Que Podemos Hacer Una Medida Cautelar Cuando Se Está Publicitando Algún Spot A Favor De Determinado Candidato Partido Político Ordenar Que Se Suspenda De Inmediato Esa Campaña Adelantada Si se Puede Considerar Como Tal Pero Luego Hay Que Seguir Un Debido Proceso Porque Nosotros No Podemos Sancionar Antojadizamente Hay Procedimientos Que Debemos De Respetar Y Encontramos Analizándolos Casualmente Del 3 De Octubre A La Fecha Que Ya Legalmente Estaban Habilitados Para Hacer Campaña No Hemos Identificado Ningún Tipo De Campaña Que Se Pueda Estar Realizando Al Margen De La Ley O Que Algún Ciudadano Haya Presentado Algún Punto Que Se Diga Mire Esta Campaña De Alguna Otra Manera Puede Lesionar La Dignidad O No Está De Acuerdo A Los Parámetros De Mutuo Respeto Que De Existir De Parte De Candidato O Partido Político En Particular Nosotros Como Le Reitero En Los Próximos Días Estamos Evacuando Siguiendo Todos Los Procedimientos Para Deducir Las Responsabilidades En Aquellos Casos Que Vaya Existir Y De Alguna Otra Manera Pues Archivar Aquellos Que No Tienen Todos Los Elementos O Las Pruebas Necesarias Para Considerar Que Son Campañas Políticas Nosotros Tuvimos Sostuvimos Reuniones Con Los Autoridades Presidentes O Secretarios Generales De Los Trece Partidos Políticos Que Están Obviamente Habilitados Para Participar Y Les Expresamos Pues Las Reglas Del Juego Y El Apoyo Que El Tribunal Supremo Electoral Esperaba De Parte De Los Partidos Políticos Que Se Desarrollara Una Campaña De Mutuo Respeto Con Mucha Transparencia Y Que El Tribunal Supremo Electoral Solo No Iba Poder Si No Tenía El Acompañamiento De Los Partidos Políticos Creo Que Fue De Mucha Importancia De Esa Reunión Porque Como Usted Mismo Lo Ha Dicho Ha Sido Una Campaña Bien Pasiva Una Campaña Bien Callada Pero Creo Que En Este Caso Serán Los Institutos Políticos Los Encargados De Dar Las Explicaciones Del Caso Totalmente Ahora bien Me traslado Siempre Con la Situación De La Campaña Ya se ha mencionado Mucho Que Ustedes Están Al Tanto De 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 Las Denuncias De Que Una Posible Campaña Electoral Pero En Este Caso Adelantada Tanto Para La Campaña Hacia Candidatos Diputados Porque Todavía No Es Tiempo Pero Habrá Habrá Candidatos Que Todavía No Comprenden Cuándo Es Campaña Adelantada Y Cuándo No Porque De repente Puedo Decir Vaya Mira Pero Yo no estoy Diciendo Que No Yo no estoy Diciendo Que Voten Por Mí Estoy Diciendo Que No Voten Por El Otro Pero Eso No Es Campaña Adelantada De Igual Manera Entonces Las Aclaraciones Magistrado Yo creo Que es bien Importante Fernando De Que Este Tribunal Supremo Electoral Creo Que Hay Una Deuda Que Vamos A Dejar Para Las Nuevas Autoridades Que Van Asumir El Tribunal Supremo Electoral A partir Del Primero De Agosto Del Año 2024 Nosotros Terminamos El Último Día Del Mes De Julio Es No Haber Trabajado En Un Nuevo Código Electoral ¿Por qué Digo Esto? Porque Si usted Va Al Código Electoral No Hay Una Definición Que Se De Entender Por Campaña Adelantada Es Bien Discrecional Dado Esto Es Campaña Adelantada Para Otro No En Razón De Que No Hay Una Definición Que Se De Entender Por Campaña Adelantada Nosotros Tenemos Algunos Criterios Que Esto Es Cuando Se Presenta O Se Quiere Influenciar En La Población Vender Un Programa De Gobierno Antes De Los Plazos Que Para Tal Efecto Establece La Ley Hay Diferentes Criterios Sobre Eso Se Debe De Entender Por Campaña Adelantada Sin embargo Nosotros Pues Es Obvio Que A veces No Se Puede Esconder Algunos Actos Algunas Actuaciones Que De Alguna Otra Manera Se Pueden Considerar Como Campaña Política Es Más Nosotros Hemos Expresado Hemos Hecho Una Invitación A Todos Aquellos Funcionarios El Compromiso Que Tenemos De No Aprovecharse De De Los Puestos Que Desempeñamos Para Realizar Alguna Manera Campaña A favor De Partido Político Determinado Y Hemos Tenido El Acogimiento De Todos Estos Institutos Políticos De Los Mimos Funcionarios Creemos Que Nosotros Hasta Este Día Nos Sentimos Satisfechos Que Se Están Respetando Las Reglas Bajo Las Cuales Hemos Organizado Este Evento Electoral Y Creo Que Históricamente El Tribunal Supremo Electoral Ha Venido Evolucionando Mejorando Fortaleciéndose Modernizando Innovando Constantemente Hasta Llegar al Punto En el Que Estamos Ahora Y Eso No Quiere Decir Que Hasta Acá Nos Vamos A Detener Usted Ha Sido Partícipe De Esa Modernización Y De Tratar De Darle A la Gente Lo Que Se Merece Un Tribunal Supremo Electoral Fuerte Y Transparente Rumbo A Diversas Elecciones Yo Creo Que Eso El Número De Votantes Incrementó Comparado Con Eventos Anteriores Nosotros Esperamos Que Para 2024 Vamos A Superar Esas Expectativas Porque Creo Que Nuestros Compatriotas Tenemos Un Compromiso Y Cada Día Nos Vamos Relacionando Vinculando Más Con El Que Hacer Político Del País Porque Creo Que Como Salvadoreños Merecemos Tener A Los Mejores Funcionarios Que Nos Van A A A Desde Luego Tener A Los Funcionarios Que Nos Merecemos Vamos A Nuestra Última Pausa Comercial Y Regresamos Con Criterios A Fin De Cuentas Ya Para Ir Cerrando El Programa Es Que Las Papeletas Ya Están Listas O Al Menos A Estas Alturas Ya Se Tiene El Debido Diseño Para Su Futura Impresión Por favor magistrado Se Han Imprimido Aproximadamente 21 Millones De Papeletas Recuerde Que Para El Voto Nacional Vamos A Votar En Los Mimos Centros De Votación Va A Existir El Mismo Número De Juntas Receptoras De Voto Eso No Va A Cambiar Diferente En El Exterior Que Ya Explicamos Cómo Va A Ser El Sistema De Votación Fernando Compartirle De Que Recientemente El Tribunal Supremo Electoral Las Compras Que Han Sido Necesarios Realizar Y Algunos Servicios Lo Hemos Hecho A Través De Bolsa Precisamente Para Transparentar El Uso De Los Recursos Que Se Nos Ha Asignado En El Presupuesto Extraordinario Lo Importante Comercializar En Bolsa La Adquisición De Estos Servicios Es Principalmente Que Hay Transparencia Y Acceso A La Información De Parte De Cualquier Ciudadano Que Quiera Verificar Cómo Se Están Utilizando Los Impuestos De Los Salvadoreños En Ese Términos Nosotros A Través De Bolsa Ya Adjudicamos A La Empresa Que Va A Imprimir Las Aproximadamente 21 Papeletas ¿Por qué Digo Aproximadamente? Porque Se Ha Proyectado De Que En El Caso De La Elección De Presidente De La República Si Un Partido Gana En La Primera Vuelta Solo Se Estarían Imprimiendo 21 Millones De Papeletas Pero Si Ninguno De Los Trece Partidos Políticos Que Sus Respectivos Candidatos No Alcance El Número De Votos Para Ganar En Una Primera Vuelta Estaríamos Celebrando También Una Segunda Vuelta Que Sería Necesario Imprimir Otro Número De Papeletas Aproximadamente Como 6 Millones De Papeletas Pero Hasta Este Día Tenemos 21 Millones Que Se Han Imprimido Y La Empresa Que Nos Iba A Prever Este Servicio Que Los Proveedores Nos Explicaban La Urgencia Que Tenían Ellos De Que Se Designara Quien Iba A Ser La Empresa Porque Había Que Importar Aproximadamente 60 Toneladas De Papel Desde El Exterior Y Ahora Con Los Conflictos Que Tristemente Están Acogesiendo En El Mundo Eso Afectaba Más Para La Importación De Es Fue Así Que Afortunadamente Ya Está La Empresa Designada En Este Momento Se En Cuentran Trabajando En El Reverso De La Papeleta Si Usted Ve La Papeleta Se Ve Blanca Cuando Usted La Lleva Pero Lleva Dispositivos De Seguridad Lleva La Firma Indeleble De Los Magistrados Del Tribunal Supremo Electoral Que No Se Ve Porque Inician Trabajando Por El Reverso Porque Como Los Partidos Políticos No Han Inscrito A Sus Candidatos Y Como La Fotografía De Sus Candidatos Aparecen En Las Papeletas Sumado A ello El Día 30 También Nosotros Vamos A Realizar Se Realiza El Sorteo De La Ubicación De Las Banderas De Cada Uno De Los Partidos Políticos En La Respectiva Papeleto Pero También Los Candidatos Deben De Presentar La Fotografía Que Ellos Quieren Que Aparezca En Su Papeleto No Quieren Aparecer Más Jóvenes Otros Un Poco Más Mayores Inclusive Fue Necesario Hasta Que La Asamblea Legisló Porque Era necesario Que Se Determinara Los Parámetros Bajo Los Cuales Se Iban Elaborar Las Papeletas En Esos Términos Pues Nos Encontramos En Esa Etapa Pero Nosotros Ya Al Mes De Diciembre Las Papeletas Ya Deben De Estar Imprimidas Y Ya Listas Para Poder Recuerden Que Este Día Por Cierto Nos Vamos A Trasladar A La Dirección De Organismos Electorales Donde Se Nos Va A Hacer Una Presentación Cómo Va A Ir Conformado El Paquete Electoral Que Se Va A Entregar A Cada Una De La Junta Receptora De Votes Es decir De Aquí En Delante Ya No Paramos Hasta El Día Que estemos Anunciando A la FAS De la Nación Los Resultados Finales De La Decisión Que El Soberano Haya Tomado Se Vienen Meses Sumamente Fuertes Sumamente Interesantes Nosotros Vamos A Estar Pendiente De Ellos Magistrado Se Nos Ha Terminado El Tiempo Y No Nos Vamos Sin A A A A A A Sobre Paso A Paso Lo Que Está Llevando A El Tribunal Electoral Desde Luego Estaremos Pendientes Gracias Fernando Agradecer Nuevamente La Oportunidad De Poder Interactuar Con Todos Los Salvadoreños Creo Que Es Muy Importante Mandar Un Mensaje A La Población El Compromiso Que Nosotros Como Autoridades Electorales Tenemos De Trabajar Día A Día De Manera Que Se Respete Vamos A Ser Garantes Para Que Se Respete La Decisión Que El Electorado Va Tomar Democrático De Nuestro País Buenas Noches Para Usted También Amigos Amigas Televidentes Gracias Por Habernos Sintonizado Una Vez Más Recuerde Que El Criterio Más Importante Lo Tiene Usted Que Descanse Feliz Noche Y Abríguese Bien Criterio Una entrevista De Mix De Medios Que Aborda Frontalmente Los Problemas De El Salvador Con Los Verdaderos Protagonistas Y Plantea Soluciones Criterios